Gracias José Luis Ana, muy buenos días a todos. Gracias por despertar con nosotros en esta mañana de viernes, viernes de quincena de buen fin. Vamos a aprovechar al máximo y acompáñenme a conocer las condiciones. Tenemos 11 grados aquí en el centro de la ciudad de Monterrey, el viento a 5 kilómetros por hora, la humedad con el 76% y la presión atmosférica reportando 1029 milibares. Ahora nos vamos a dar un breve recorrido por el área metropolitana de Monterrey para conocer también las distintas temperaturas que se están reportando a esta hora de la mañana. Hay valores de 11 grados en García, Santa Catarina, San Pedro, Santiago, Cadereyta, San Nicolás y Monterrey. Y ya los 12 en Guadalupe, Escobedo, Apodaca y Juárez, Nuevo León. Para el transcurso de esta jornada se pronostican condiciones medio nubladas, no hay pronóstico de precipitación el día de hoy. Incluso la máxima sube hasta llegar a los 20 grados. Por la noche el valor descenderá a los 12 grados. Pendientes con los siguientes días porque seguiremos amaneciendo con valores de un solo dígito al menos mañana sábado. 9 grados la mínima, pero ya por la tarde la máxima se intensifica hasta llegar a los 19 sin pronóstico de lluvia. Domingo, lunes y martes tendremos condiciones despejadas, muy escasa nubosidad. Valores máximos que siguen subiendo a temperaturas de 25 y 26 y mínimas de 12 y 15 grados. Continuamos con la imagen de radar. Vamos a ver los sistemas que el día de hoy afectan la República Mexicana. Tenemos al frente frío número 13, abandonando ya la península de Yucatán, avanza por el oriente y la península sigue su movimiento y está generando a lo largo de su paso. Además de temperaturas frescas por la mañana y por la noche en los estados de la Mesa Norte y de la Mesa Central. La posibilidad de presencia de niebla y neblina a lo largo de la Sierra Madre Oriental. El pronóstico de precipitación para Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Chiapas y Oaxaca, como bien lo vemos en la imagen de radar. Y presencia de vientos del norte. Este evento norte mantendrá rachas de hasta 80 kilómetros por hora, además de oleaje elevado para el Istmo y Golfo de Tehuantepec. No hay que olvidarnos de este canal de baja presión que se extiende a lo largo de la Sierra Madre Occidental, que favorece condiciones medio nubladas. La onda tropical número 53 que avanza frente a las costas del estado de Oaxaca y de Guerrero. Y por supuesto, esta zona de inestabilidad que mantiene un 20% de probabilidad para desarrollo ciclónico. Esta zona de inestabilidad mantiene su movimiento hacia el norte rumbo, hacia la península de Baja California y parte de los estados del noroeste, como Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima. Parte del occidente también estará generando condiciones de lluvia para el fin de semana al sur de Baja California. Y en los estados ya mencionados, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima. Todos los desprendimientos nubosos de esta zona de inestabilidad que de momento mantiene un 20% de probabilidad para desarrollo ciclónico. Nos vamos a conocer temperaturas mínimas y máximas en las diferentes ciudades y iniciando por la región del noroeste. En Juárez, el día de hoy, la mínima esta mañana es de 2 grados, al igual que en Chihuahua. Amanecemos con solo 2 graditos. Hermosillo, 14. Temperatura fresca esta mañana, pero por la tarde la máxima se intensifica hasta los 33. Nos vamos ahora a Guadalajara, 24 la máxima para hoy por la tarde. La Ciudad de México marcará una máxima de 20 grados. En la península de Yucatán hay condiciones de lluvia desde Tuxtla, Gutiérrez, Campeche, Mérida y Cancún. Y valores máximos de 26 a 29 grados. Al noreste mexicano, nubosidad variable, escasa nubosidad en Saltillo y en Torreón. Y tendremos temperaturas esta mañana mínima, tenemos de 4 a 14 grados. Y máximas que llegan por la tarde de 15 a 21 grados. Hoy completaremos un total de luz solar de 10 horas con 54 minutos. Y la siguiente fase lunar cambia el martes 19 de noviembre a las 15 horas con 11 minutos a cuarto menguante. Hasta aquí con el reporte más completo del pronóstico del tiempo. Recuerden que yo volveré en unos minutos más con más detalles. No le cambie, bonita.